Hola, soy Pilar Mondragón. Bienvenidos a Happy Healthy Valley. Este es un programa en donde estaremos tratando temas que tienen que ver con su salud y su felicidad. Sintonícenos de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles una vez más a través de Happy Healthy Valley. Hoy me da muchísimo gusto saludar a Eleazar Guajardo, el excomisionado de la ciudad de FARC. ¿Cómo está? Buenos días. Qué gusto saludarle. Para hablar de un tema bien importante, de algo que se ha venido desarrollando en la ciudad de FARC, que tiene que ver mucho con la comunidad, el programa de vivienda asequible. Platíquenos un poco, en estos días se entregó la primera vivienda, pero platíquenos de qué consta este programa. Sí, el programa que tú estás mencionando en particular es una colaboración con la agencia Aforbo Homes Incorporated y la ciudad de FARC, donde estamos colaborando para llevar 18 viviendas hacia 18 potenciales familias dentro de nuestra ciudad. Y la ciudad está cooperando o está donando 18 propiedades donde se van a construir estas viviendas. Es una colaboración que a largo plazo va a beneficiar a 18 familias. Es decir, ¿la ciudad proporciona el terreno, por así decirlo? Sí, la ciudad proporcionó ya a la empresa Aforbo Homes 18 lotes, el cual uno ya está ocupado por una familia que se entregó ayer, como tú lo mencionaste, y tenemos, va a haber, en el plazo, a largo y a corto plazo, va a haber otras 17 personas o familias que se van a beneficiar. Ahora, ¿cómo es que se hace la selección de las familias? Porque, bueno, esta es una primera etapa del proyecto, según tengo entendido, pero es un proyecto que seguirá avanzando conforme las posibilidades lo permitan. Pero, ¿de qué manera se seleccionan estas familias? ¿Cómo lo hacen? El proceso de seleccionar y calificar a una familia es algo que la compañía Forbo Homes Incorporated lleva a cabo. La ciudad no interviene en ese proceso. La función de nosotros es nada más cooperar y colaborar con los lotes, con las propiedades donde se van a construir las casas. Es decir, esto es totalmente transparente, es algo que se hace a través de esta compañía non-profit o sin fines lucrativos, y la ciudad solamente vigila que, en efecto, se construyen esas viviendas y se entreguen. Así es. Lo que a nosotros, como ciudad, nos interesa es de que esas propiedades se usen a como se acordó con la Forbo Homes, y mientras ellos sigan las reglas del contrato, nosotros estaremos de acuerdo en que se beneficien 17 familias más. 17 familias. La verdad es que tener una vivienda habla de una estabilidad económica, incluso emocional, o sea, de una comunidad mucho más sana. ¿Qué motiva a la ciudad de FARC para ser parte de este proyecto y apoyar de esta manera a los residentes? Sí, definitivamente es muy importante el bienestar de una familia, y una familia que tiene una casa, una vivienda digna, donde van a estar más a gusto viviendo los padres y los hijos. ¿Más barato también? En cierta forma más barato porque la Forbo Homes les otorga una hipoteca dentro de su capacidad de recursos económicos. Entonces, sí les ayuda financieramente porque les da la oportunidad de poder hacer el pago de esa hipoteca porque es basada en los recursos de ellos mismos. Pero definitivamente lo más importante es que las personas que van a estar viviendo en estas casas nuevas, en el caso de este proyecto, van a estar mucho más a gusto, van a estar viviendo en una casa, en una vivienda más digna, donde el desarrollo va a ser más, de alguna manera, por decirlo así, más a gusto para las personas. Sí, muy cómodas porque además son casas de un tamaño perfecto, exacto, para una familia. Sí, sí, definitivamente. Las casas que se están construyendo son amplias, muy bien hechas para que una familia desarrolle, para que su familia se desarrolle por muchos años. Y eso obviamente le importa a nuestra ciudad, nos importa a nosotros como gobernantes porque el bienestar de los ciudadanos siempre es lo más importante para nosotros. Bien, esto es solo el inicio de un proyecto, pero ahí van muchos otros proyectos que la ciudad de FARC tiene. De hecho, veíamos al inicio de esta nueva administración el reembolso de impuestos para algunas familias, de lo que me gustaría que habláramos en otra ocasión. ¿Qué le parece, comisionado? Ah, no, sí, definitivamente cualquier oportunidad que tengamos para platicar de ese tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estuvimos platicando con el comisionado de la ciudad de FARC, Eleazar Guajardo. Nos vemos mañana. Gracias por habernos acompañado en Happy Healthy Valley. Los esperamos en la próxima. Manténgase conectado.